hola hola, ahorita que estaba acá dormido, estaba analizando, ya están las chicas, la chica tiene los play, entonces le voy a ir a hacer un reto, una pequeña, un pequeño reto, voy a ver creo que ando dinero ya está, ahí ya está, creo que ando dinero, vamos a ver vamos a buscar un billete pequeño vamos a ofrecerles, no los veinte, les vamos a ofrecer diez, diez, quien se lleve el reto, quien se gana el reto que están haciendo las hipotas, que están haciendo aquí vas a creer que esta hipota me quiere cobrar mi piso, que le debo, le digo que no le debo les traigo un juego, hagamos un juego mejor, porque también yo estoy aburrido, he estado dormido no, pero ya que se mide vaya, hagamos una cosa, voy a hacer un reto, esperate, esperate, voy a hacer un reto vaya que hay veinte dólares, o quieren todo lo que está aquí en la billetera no, si vos decís, no podés escoger, que queremos lo de la billetera no, que tal si la íbamos perdiendo no sé, y ustedes decían es mejor lo viejo, como dicen, lo que se ve que es lo que no se mira pues si, entonces es lo que se ve mejor, lo que afuera padre que casi no tenés nada en la billetera bueno, no hay nada lastimosamente vaya pues vamos a hacer un juego, vamos a hacerles un reto de acuerdo, están de acuerdo, si o no dale, este es el premio pero se van a peinar, se van a poner guapas o así como están siempre guapas por el tiempo, bien amores bueno, vaya traiga, pues no lo vayan a robar antes del tiempo vamos a hacer un juego bueno, se lo voy a traer y les voy a explicar voy a traer voy a buscar unos vasos con agua aquí vamos vaya que está un vaso con agua vi un video vi un video que vos subiste que quien tomaba más agua sin tocar si tocar el vaso es el mismo aquí está no, pero a lo mejor no ahí siéntense enfrente una a la otra ya ahí están no, ahorita ahí vamos a vaya, préstame tu cel, que lo hiciste si, tu cel préstame este, vamos a pero no me traje no, vamos a hacer bueno, ustedes van a mantenerse con agua en la boca yo les voy a contar un chiste vaya, el que se van a estar con el agua en la boca y se van a estar viendo frente a frente sin reírse, porque quien se ría le va a botar el agua a la otra ¿están de acuerdo? vaya, quien gane ya me repetí, van a hacer 10 nada más no, 20 10 que no lo cambio si, les dije 20 pero van a hacer 10 vamos a cortar por la mixa no se preocupen vaya, eso está ahí en juego en mesa vamos a ver, espérense espérate, voy a ver primero si vos estabas oyendo que es que estábamos diciendo que le debía esta hipota es bueno, es bueno es bueno, pero va porque hay que arriesgarnos para la pena, no va a ser falso vaya, espérense vamos a buscar chistes van a ver todo van a ver todo tu buscador van a ver todo tu buscador de google ahora no lo enseño ahí porque van a ver las páginas x que busco como a atrapar un dragón como a seguir un zombi como aterrizan las naves van a matar un zombi que pasará en el año 2027 que así irán a venir los extraterrestres a la planeta vaya, vamos a ver aquí encontré chistes chistes para niños dice, ustedes son niños, verdad? si, obvio viejecita, papá que me miras pues que vos no creas no es mi problema o sea, solo vas y así como bebé, que fue bueno, comencemos pues estos chistes feos les vamos a contar, ni modo bebé, vamos comiencen un trago en la boca jajajaja pero acérquense pues hijo del ma y baja las patas no chichas les voy a contar los que yo me puedo primero yo me puedo de pollos brindale brindale no seas viva a mi me gusta ser viva a la madre madre no han comenzado ya están ya están ya un sorbo poco a poco jajajaja jaja dale jajajajaja jajajaja la otra también dale toma agua rápido toma rápido Ya te la tomaste Agarra más Tomátele entonces y agarra más Tomá vos rápido, rápido, rápido Rápido Cállate hombre Que chuca Dale, ya te la tomaste Sí, se la tragó Se la tragó Sí, igual Tienes que tener bastante, tienes que tener bastante Así no sirve Eso no es nada Dale, de nuevo Dale Ya perdió vos Tomé bastante, manténgate Dale, tú Dale, comencemos ya, ya están listas Vaya Les voy a contar el chiste de un pollito Vamos a poner la funda No jodas Te dije mi beso fue el chavo Tenía que no te quedas Zapale, zapale que está muriendo Ya Comencemos fue Comencemos fue Tomé Y se me puede poner el agua Mi pelo planchado No hombre Rápido, continuemos Dale Fiona, rápido Dice que toda la corona La mujer maravillosa Ponétela para diferenciar Ponétela para diferenciar ¿Quién sos? Vápe Vápe Le voy a contar de nuevo Comencemos fue Pero acérquense que si no tiene chiste Acérquense Comencemos Ya están listas Vápe Le voy a contar de nuevo El chiste de mi pollo Vápe Sampale, vos Sampale Que está ahogando No puedes poner pelas No, no Vamos a poner Rápido Que me chistes Ay, qué bueno Chiste el pollito Son peor que gallinas Ustedes Dale Dale Rápido Ya Dale pues Ya está lista Comenzá Comenzá Ya está lista Ya Espérate que se me hizo llorar Te lo moco, María Listo Vaya Comencemos Comencemos Este es un chiste Que me contaron a mí Había un pollito Que Esperate Que se llamaba Maicillo Y entonces Un día tenía tanta hambre Que él solo se comió Vaya ¿Está lista? No, ahorita El último Ahí está Otro Ahí estamos Comencemos 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 Siempre Había un pollo ¿Ves? Había un pollito Que tenía Jajaja 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 Milabarte Hombre Ni me daste que terminara Te lo voy a contar rápido Yo quería contar mi chiste Había un pollito Que una vez tenía tanta hambre Que una vez Para cortar el hambre Este Se estaba concentrando para no comer Un día se concentró tanto Que se hizo bien concentrado Que otro pollo se lo comió Ese es mi chiste No jodas Es lo único que me puedo Otro pues Otro Otro Que esta no creo que lo vote Había una vez un genano Sabes como se hablan los genanos No, no hablen así Yo tampoco sé Pero esta Espérate Yo también chiste para acordarme No, esta ya no tiene nada Sampala con el vaso Toda de la trago llave Sí Ponerle la corona mejor De la De la De la Pues sí Estaba una vez Un genano Que Bueno aquí está Que Llegó un señor Y le pidió agua Y le dijo Regálame agua Le dijo El genano era amigo de ellos Decía el genano Y el genano le dijo Sí Vamos a bajar Ahí a agua Y le dio Y le dio un voladito de esos de morro Solo que el voladito de morro Tenía una Una quebradura Verdad Y entonces el maestro pensó No voy a tomar agua en ese cumbito De donde tiene la quebradura Voy a tomar agua en ese cumbito Donde tiene la quebradura Porque no creo que este genano Tome agua De ahí Le dijo Bueno el señor agarró agua Y tomó también del voladito quebrado Verdad Porque dijo No creo que este genano Tome agua de aquí Y entonces el genano Cuando lo vio le dijo Ajá Y ya veo Que tenemos los mismos gustos Ya lo tenía Sí Ya no tiene la loca Ya no tiene Ah bien No pero esta saliva produce Así en un once No 10 les dije 10 Yo iba por los 20 Iba por todo Nada Así que es todo Deme 10 No Después Bueno pues Entonces ya La animal esta Ella ganó Sí Hice el intento El intento es lo que importa Ustedes Ustedes si tienen Mande sus chistes Porque No creo que estas chicas Se ríen con cualquier cosa Pues no despídense Despídense Nos vemos en otro video Chao baby Deme No 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 No, no, no.